Piensen en esto. Yo debo admitir, y ya lo he hecho antes, que parte de mi despertar sucedió gracias a escuchar a Alex Jones de Infowars.com. Lo escuchaba diario, llegó un momento en el que lo escuchaba en vivo, diario. Pero desde hace tres años, aproximadamente cuando inició su imperio y presumió que había comprado un edificio y lo estaba convirtiendo en sus oficinas y estudios y demás, perdió el suelo. Además de que bien se dice que es un infiltrador del mismo sistema. Un sionista pagado por Israel, y que tiene vínculos directos con sionistas de hecho. Y pues yo lo dejé de escuchar, pero como muchos otros del mainstream media, yo lo sigo escuchando de vez en cuando a través de su canal de YouTube, así como también escucho Fox y CNN y CBS y BBC y CBC, etc. Porque hay que verlos a todos para comparar y leer entre líneas, descubrir dónde está la mentira, etc. Pero el día de ayer, Alex Jones entrevistó al infame Donald Trump. Y al parecer también, dentro de la misma entrevista, al más infame, aunque de más bajo el nivel, Ted Nugget, el rocanrolero mega racista supremacista blanco. Y además comparó a Donald Trump con George Washington. Así de patético. un payaso que cayó en lo más bajo, que se regodea en su propia mierda de egocentrismo y narcisismo, que le miente ya a su audiencia, que de hecho yo dejé de escucharlo cuando finalmente me cayó el 20 de que era un cristiano recalcitrante y que él apoyaba todas sus teorías de la conspiración, pero creía en un mito tan ridículo como el cristianismo mismo. Entonces es un payaso entrevistando a otros dos payasos. Tan simple como eso. El sistema de control quiere lavarle el cerebro a los estadounidenses haciéndoles creer que Donald Trump va a ganar las elecciones porque está hasta arriba en las encuestas. Y eso es una mentira. Porque no solamente son rednecks y hillbillies los que, y libertarios hipócritas del Green Party, los que van a ir a las urnas. También hay aborígenes, afroamericanos y latinos. Ah, y se me olvida. Obviamente. Musulmanes. Y ateos. Y comunistas. Y socialistas. Entonces no, Alex. Qué triste. Qué patética es tu postura. Ya estás muerto. Ya estás muerto, Alex. Tu reputación como persona. Ya. Yo creo que ya tu audiencia solamente incluye a todo ese grupo de rednecks y hillbillies que yo tanto critico. Ridículo. Verdaderamente. Piensen en ello.